Hola, os voy a contar, os voy a leer un fragmento de un himno que realizó Lucía Sánchez Saolín, que fue una mujer anarquista, mujeres libres, y además de ser escritora, no salió en los libros de literatura, además de ser política, no salió en los libros de política, pero sí fundó una asociación de mujeres en la que en su época casi 20.000 mujeres fueron federadas, estuvieron federadas, y Lucía escribió un himno que os voy a leer, ¿vale? Puño en alto, mujeres del mundo, hacia el horizonte preñados de luz, por rutas ardientes, los pies en la tierra, la frente en lo azul. Afirmando promesas de vida, desafiamos la tradición, modelamos la arcilla caliente de un mundo que nace del dolor, que el pasado se hunda en la nada, que nos importa el ayer, queremos escribir de nuevo la palabra mujer. Puño en alto, mujeres del mundo, hacia horizontes preñados de luz, por rutas ardientes, adelante, adelante, de cara a la luz.